Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo sacar una foto con temporidador en tu azul Zenfone 8 Flip. Para hacerlo tenemos que entrar en la cámara y ahora tenemos que entrar en los ajustes aquí arriba y la segunda opción que tenemos es el temporidador. Entramos en este y nos aparecen unas opciones. Esas quieren decir que la foto saldrá en 2, 5 o en 10 segundos desde el momento en que pulsemos. Vamos a elegir las dos, volvemos, sacamos la foto, vemos una cuenta atrás y cuando llegue a cero se saca la foto. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. Y Y . . . . . .